Gran acogida tuvo el primer taller de fortalecimiento de capacidades para las autoridades de la Autoridad Administrativa del Agua, AAA, y la Autoridad Local de Agua, ALA. Fueron más de 30 los representantes de nuestras sedes desconcentradas que se comprometieron a seguir los nuevos lineamientos de la ANA. Francisco Dumbler, Secretario General de la ANA, aseguró que son tres los principales ejes que se están reforzando. Allí hablamos de la incorporación en el discurso presidencial del tema del agua como derecho fundamental de la persona humana. Lo segundo es una de las cosas más interesantes porque el primer acuerdo, la política número 33 del acuerdo nacional, es el primer acuerdo de este gobierno y es justamente sobre recursos hídricos. Y lo otro que decíamos de que impulsar a la ANA a convertirse en un instrumento de desarrollo, en esta lógica más proactiva, de ingresar a los territorios, a facilitar procesos, como es el caso de ICA. Estamos en lo de, esta ha sido parte de una campaña que está en pleno desarrollo, que es salvar los acuíferos de Pampas, de Villacurí, Lanchas e ICA. Está lo de la comisión multisectorial para volver a dotar de calidad de agua al río Rima, que es una de las más contaminadas de América Latina, esta cuenca. Es un trabajo que va a demorar años y por último también este tema de entrar a los sistemas de administración de conflictos en la lógica de monitoreos participativos. Destacó la importancia del valor del uso del agua, señalando que a partir del próximo año, luego de presentado el nuevo tarifario, el agua tendrá un costo escalonado. Las de uso energético, industrial y minero pagarán más, por ser insumos de producción. Además, quienes más contaminen serán quienes más abonen. Y anunció la creación de dos componentes importantes dentro de la institución. Estamos atrás de la instalación del Tribunal de Controversias Hídricas, ese es otro gran tema, es la última instancia resolutiva administrativa de la ANA y no la tiene hoy. Y lo que es el Instituto del Agua, que es como el centro de investigación, es el referente académico, bajo el modelo probablemente de lo que es el INTA de México. Un trabajo alineado y conjunto en bien de la inclusividad y acorde con las políticas de Estado, que prioriza al agua como un derecho fundamental de toda persona.